¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pronóstico para hoy, cielo parcialmente nublado con probabilidad de chaparrones y tormentas. Algunas fuertes a partir de la noche. Vientos moderados del sector sur con algunas ráfagas. Bien, perfecto. Me voy a Jujuy, que fue prácticamente el epicentro de muchas cosas que ocurrieron en el día de hoy, particularmente un tema que fue analizado en el debate parlamentario, que en estos momentos se está llevando a cabo todavía en el Congreso de la Nación. Y me refiero a lo que pasó en el día de ayer en la provincia de Jujuy, como consecuencia del reclamo que hay de distintas organizaciones de derechos humanos. Algunas cuestionadas, otras no, pero bueno, lo cierto y lo concreto que piden la liberación de Milagro Sala. Susana Jaquim es la Secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, está en línea y la saludo. Susana, soy Gustavo Mura. Muy buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien, Gustavo. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Susana, ¿por qué no nos contás primero, antes de ir hacia atrás, cómo está ahora, en estos momentos, Jujuy o el área que ayer estaba bastante sensibilizada? Totalmente calma, te cuento más. Yo anoche a eso de las diez, diez y media de la noche pasé y creo que habían, si conté, era de noche, bueno, no había más de veinte personas fuera del juzgado federal. Ajá, bien. Está totalmente calmo, como se vio en televisión, los alegatos duraron como hasta las dos, tres de la mañana, dos de la mañana, y pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene, donde ya se va a dictar sentencia. ¿Vos considerás que el miércoles ya va a estar el tribunal en condiciones de dictar sentencia? Creo que sí, pienso que sí. Ajá, lo cual, este, también vamos a tener todos que estar expectantes ante la posibilidad de que frente a un fallo adverso haya algún tipo de, este, protesta, si se quiere, dentro del cauce, algunos consideran que podría ser ese de cauce. Sí, pero, mira, Gustavo, lo que sucedió ayer acá en Jujuy es algo insólito. Bueno, tengo que ser honesta y decirte, he visto una y varias veces los videos, si vos ves una valla en la que te dicen que no podés pasar, porque las personas, el salón de audiencia es chico, y habían pasado ya personas que, porque era por orden de llegada, y vienen y de prepo, diputado, gente importante, quiere pasar, empuja. Tengo un video, que te lo voy a pasar el contacto que yo tengo de la radio, para que veas cómo le pegan a un policía. Bueno, si es el famoso video del secretario de Derechos Humanos, tu colega sería, ¿no? Sí. Tu colega de Santa Cruz, ¿no? Que le pega dos trompadas al policía. Claro, ¿vos te imaginás en alguna circunstancia, en algún momento de tu vida, pegándole una trompada, una cachetada a alguien? Nunca, nunca. Digo, para tener en cuenta, ¿no? Nunca. A lo mejor cuando era nena, ¿viste? Tenía cuatro o cinco años, me peleaba con mi hermano y le pegaba un chirlito. Claro, claro, claro. Pero ahora, nunca. Y más con la vestidura que tengo yo como secretario de Derechos Humanos, y él como secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz. ¿Hubo algún tipo de acción, digo, desde el punto de vista, alguna denuncia, alguna denuncia penal, algún tipo de acción para con el secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz? Sé que interpusieron la denuncia a los policías, porque uno está muy lastimado. Te voy a mandar enseguida para que veas cómo tiene la cara uno de los policías toda vendada. E inclusive, el incidente que ocurrió con la diputada nacional, fue porque la diputada quiso avasallar y entrar. Claro. Nadie, y otras personas la empujaron, se cayó, y la policía fue a quererla ayudar a pararse, y ahí fueron los incidentes. La diputada Mayra Mendoza, me decís. Sí. Sí. La policía no le pegó. Yo te voy a mandar los videos para que los veas. Claro, claro. Nosotros, inclusive la gente hoy en Facebook, acá en Jujuy, que es lo que decían todos, por favor, hace un año que vivimos en paz y tranquilidad. Que no vengan más. Nosotros hemos tenido tres audiencias anteriores. Tres audiencias anteriores que transcurrieron en la mayor tranquilidad. La policía cerró los lugares, los autos nos íbamos por otros lados, y transcurrieron en tranquilidad. Ayer vinieron esta gente de Buenos Aires, y esto fue un desastre. Sí, te pediría que no estigmatices solo a Buenos Aires, porque hay que recordar que uno de los incidentes más graves ocurrieron con un político santacruceño. Bueno, ayer vinieron ciertas personalidades. ¿Sabes qué es lo que me duele? Y esto te lo digo ya no como Secretaria de Derechos Humanos, sino como, jújeme, ¿sabes qué es lo que me duele? Que todos quieren venir a hacer política barata a Jujuy con el caso Milagro Sala. Yo no sé hasta dónde realmente les interesa Milagro Sala, sino que el hecho es que quieren venir a hacer política acá. El miércoles que viene ya está programado un acto peronista en el cual vendría a Jujuy el señor Moreno. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Esta mañana escuché que ya está programando el acto para el miércoles que viene, día que se dicta el veredicto. Claro, por eso yo te decía, me parece que, no sé si te compete a vos, pero seguramente en algún gabinete vas a estar en donde se va a analizar la cuestión, que van a tener que pedir un refuerzo especial, porque van políticos que tienen ADDH, ¿no? Es decir, tienen un síndrome de déficit de atención y no respetan los límites. No van a respetar los límites. Por más que vos le pongas una valla, ellos van a querer saltar la valla. Te digo ADDH porque es, viste, es el síndrome que se analiza para los chicos que no respetan los límites en el colegio. Entonces, claro, acá en este caso los políticos estos tienen este síndrome. No respetan los límites y no les importa que le pongas una valla, le traes una línea amarilla, no les importa, pasan todo. Vos sos una persona que respeta los derechos de los demás. Si vos ves una valla y te dicen, está completa la sala de audiencia, era por orden de llegada, y ves por televisión que está completa, no empezás a empujar una valla. Y no te valés de un título de diputado o diputada cuando vos tenés que dar el ejemplo porque el pueblo te ha elegido para que, a la vez que elegís, también para que respetes a tus conciudadanos. Yo sabés por qué te digo, Susana, que tengan mucho cuidado lo que va a ocurrir el miércoles que viene. Porque hoy en la sesión, en la sesión parlamentaria, en el Congreso de la Nación, se habló de este tema. Y la respuesta que se encontró de parte del bloque del Frente para Victoria fue, no vaya a ser cosa que en la próxima sesión tengamos que estar lamentando a un diputado muerto, no a un diputado que no pudo entrar. Sino que tengamos todos cuidado, todos como sociedad tengamos cuidado porque hay quienes están buscando un muerto. No sé cuál es el objetivo final. Es terrible lo que me decís, pero no me cabe la menor duda. Es lo que te digo, me duele que vengan a mi provincia a violentar y hacer politiquería para Barata. Me duele, me duele tremendamente. Los jujeños, hace un año que vivimos en paz y en tranquilidad. Nos asombramos de tantos piquetes que hay en Buenos Aires, a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Claro, acá la capital federal está permanentemente sitiada. Sea por lo que fuere, no hay un motivo en particular. Acá hay una realidad. Está gobernando Macri. Y al gobernar Macri, lo haga bien o lo haga mal. Vas a tener siempre, de modo sistemático y permanente, gente que protesta porque sí. Encima, algunas cosas están gobernando mal, entonces tienen hasta, te diría, un justificativo. Pero no nos olvidemos, uno reniega, uno reniega del gobierno, pero no nos olvidemos la herencia. Porque es muy decir la herencia, la herencia, pero ayer la renunció la presidenta de Aerolínea por la confirmación de las coimas que pidió el gobierno anterior por 35 millones de dólares. Sí, no sé si solamente renunció por eso, hay internas de gabinete que son... Una de las causales, podría decir. ...razones por las cuales, por lo general, hay ministros que renuncian y otros que siguen. Esto nos da la pausa, de que veamos con quiénes estamos juntando, con quiénes tenemos alrededor nuestro, quiénes son los que pretenden venir a Jujuy el miércoles que viene. Que no les ha temblado el pulso en pedir esa cantidad de coimas en una empresa, cuánto habrán pedido, han desvalizado el país. Claro, claro. Susana, me advertías, o estabas poniendo en conocimiento de todos, que el miércoles va a haber un acto de Guillermo Moreno allá en Jujuy. ¿Qué otros preparativos hay? No sé, es lo primero que escuché y voy a ponerme al tanto. Y bueno, el lunes si querés hablamos. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Una pregunta más, así ya te dejo en libertad, porque la verdad que te tengo ocupada desde hace 10 minutos. Susana, ya te han pedido solicitud, no sé si es a vos o le tienen que pedir al jefe del servicio penitenciario, para ir a pasar la nochebuena con Milagro Sala. Había un gobernador que quería ir a pasar nochebuena con Milagro Sala. El gobernador de la provincia de San Luis, Rodríguez Sala. Sí, correcto. Yo lo que tengo entendido, porque me pidieron que arbítere para que la gente esta que venía de Buenos Aires este miércoles pueda visitar la Milagro. Sí. Que no se le va a prohibir a nadie la visita a Milagro. Siempre y cuando lo hagan en el horario de visita normal y común. Claro, claro. Que es miércoles, sábados y domingo, de 14 a 18. O sea, el 24 a la noche no puede estar nadie con ella. No puede. A las 12 de la noche. Es algo ilógico. No, no, yo te estoy preguntando porque hay un gobernador que quería ir y teniendo en cuenta eso, yo digo, bueno, por ahí hacen una excepción o por ahí no, por ahí se cumple lo que se... No sé. Yo hasta el momento no estuve charlas con el Ministro de Seguridad pero no había una confirmación sobre si se lo iba o no deja. ¿Se lo iba a permitir o no? Ajá, bien, perfecto. Todavía, entonces, todavía no tiene el permiso Rodríguez A.A. para pasar la noche buena con Milagro Sala. Es que yo considero, creo, desde mi entender, esto no es palabra del gobierno, desde mi entender que se tienen que respetar los horarios de visita de los internos. Pero estoy totalmente de acuerdo, esto es una opinión, yo lo que quiero saber es el dato objetivo. ¿Tiene o no tiene ya el permiso otorgado? No, no sé, honestamente te digo no sé. Ah, ah, no sabe, ¿y quién lo sabe? Ese debe ser el Ministro de Seguridad. El Ministro de Seguridad. ¿Vos no le podés preguntar? Te llamo en un ratito y me lo confirmás. No necesariamente para salir al aire. Pero sería interesante saber si a pesar de todos los desmanes, si a pesar de todos los avasallamientos, hay un gobernador elegido democráticamente que goza de no tanto desprestigio, no tanto, que quiere pasar la noche buena con Milagro Sala. Entonces me interesa saber si lo tiene o no tiene el permiso. Bueno, yo voy a averiguarte y te mando un mensaje o te llamo. Por favor, gracias, Susana. Bueno, hasta luego. Susana Hakim es la Secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, en donde ayer se produjeron y se reproducen por redes sociales los incidentes que, como ella nos explicaba, le valieron una internación a un policía después de que un secretario de Derechos Humanos, un funcionario santacruceño, que vaya Dios a saber qué hacía en Jujuy, porque tenía que estar velando por los derechos humanos en Santa Cruz, que dicho sea de paso los necesita bastante la provincia y los habitantes de la provincia. Bueno, le dio una terrible trompada a un policía que le impedía el ingreso, el acceso, tal como ella explicaba, estaba el vallado y le impedía pasar al tribunal en donde estaban juzgando a Milagro Sala porque ya la capacidad estaba colmada. Entonces, esta situación es la que se generó. Situación que después tuvo un correlato, como ustedes escucharon mientras yo charlaba con Susana Hakim, tuvo un correlato en el Congreso de la Nación en el día de hoy. Allí, el titular, el que sería el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, cuando le toca la palabra, él hace precisamente una referencia a la defensa de los derechos humanos que el Frente para Victoria, le hace kirchnerismo, hace de modo permanente. Escúchenlo. No hay diferencia de color político para repudiar la violencia, legislador o no legislador, nos solidarizamos y lo vamos a expresar en ese sentido. Pero acá no hay dueños de los derechos humanos. ¿Qué se cree que son? ¿Los que votaron la amnistía con Ruder? ¿Vienen a hablar de derechos humanos? ¿De quiénes son ustedes campeones? ¿Quién tiene la vara más alta en la historia? Me voy a callar. No me voy a callar. ¿Saben por qué? No me voy a callar. Porque lo tengo acá. Yo soy preso de Isabel, Perón y de Telledín. Cuando gobernaban ustedes, cuando tiraron a una generación entera con ilusiones y vienen a hablar. Hemos hecho un esfuerzo en la historia, pero ustedes no son dueños de la historia. Sirvaron el memorándum con Irán para quebrar el pacto más importante de la historia que tenía la Argentina. Bueno, esto mereció una protesta por parte del Frente de Parada Victoria que se paró, se levantó, se fue del recinto durante lo que era el tratamiento de la reforma a la ley de impuestos a las ganancias. Reforma que finalmente salió, que ya ha sido aprobada y se ha convertido en ley. Así que en un ratito no más veremos si podemos dialogar con algunos de los protagonistas de esta reforma para ver de qué modo terminó siendo aprobada en el día de hoy. Así que básicamente ahí tenemos cerrado todo lo que es un cuadro de información del día de hoy. Tal vez lo que vas a encontrar en los principales headlines del día. Cuatro de la tarde, veinte minutos. Vamos con los teléfonos. Maga, por favor. Puesto el contestador, seis, tres, siete, nueve, veinte, treinta, o si no también nos pueden escribir al once, veintitrés, veintidós, nueve, uno, ocho, nueve. Bien, perfecto. También tenemos títulos deportivos. Fede Maldonado, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, ¿todo bien? A ver, contame, por favor. A ver, te cuento, el principal es que parece que Diego Coca es el nuevo técnico de Racing. Esta mañana renunció a Millonarios. Después vamos a leer la carta que le envió el presidente. ¿Ya renunció a Millonarios de Colombia? ¿Renunció a Millonarios? ¿Jugó a la Copa Libertadores? Renunció a jugar a la Copa Libertadores, sí. Para volver al club al que tiene mucho cariño. Lo drogaron. No sé. Es jugar a Libertadores. Después te voy a leer la carta que le mandó a los dirigentes de Millonarios, por los que explica su salida del club y por las que vuelve para aquí, para la Argentina. Bien, perfecto. Bueno, es una buena noticia para la comunidad racinquista. Así que ahí está entonces Diego Coca. Bueno, este es el título principal. ¿Qué otro título tenés? El número dos es que ayer se sortió la Copa Libertadores. Vamos a estar desglosando a qué equipo argentino le cabe cada grupo. Hay algunos que tienen grupos ex exilios y otros que los tienen bastante difíciles. Bien, perfecto. ¿Se casó con los TVC nomás? Se casó TVC, sí. Ya está. Diego C. Junta a su señora. Ahí va, bueno. Sí, ya se fue para Uruguay. Y ahora ya pueden tener hijos, ya pueden vivir juntos. Ya tenía hijos. Bueno, había adelantado, había adelantado. Ya está. Esa materia se la tenía aprobada. Claro, ahí avanzó él antes. Ahí está, bien, perfecto. Me gusta, mirá qué lindos colores que tiene Carlitos. El nene estaba vestido igual que él. Tenía los mismos colores, sí. Mini Tevez. Sí, sí, era un mini Tevez. Ahí está. Bien, perfecto. Hoy es día de sorteo. ¿Qué sorteo tenemos, Maguita? Obvio, hoy estamos sorteando una cena, un menú criollo para Peña Los Cardones. Peña Los Cardones, ahí va, sí, claro. ¿Cómo es? Esa es la frase que tienen que decir, algo fácil. Sí, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Quiero ir a la Peña Los Cardones. Ahí va. Quiero ir a la Peña Los Cardones, nos tienen que escribir al 11-23-22-9189, también al contestador, 6-3-7-9-20-30, y si no, a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, somos arroba Tormenta, ok, y ya están participando del sorteo. Bien, perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en instantes. Avanti, dale. A la hora de comer, yo les recomiendo un lugar especial, exclusivo, y la verdad que muy económico, Parrilla El Gaucho.